cuenta con en salud por la organización pública de salud. Ok, sin más preámbulo, le doy el pase al doctor para que pueda iniciar con la ponencia. Hola, hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Ya, voy a compartir diapositivas. A ver. Ya, aquí está. Dice que tienes que darme con anfitrión para poder compartir pantalla. Listo, doctor. Ya convertimos en confitrión. Perfecto. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Carlos Mabrigas. Actualmente me desempeño como médico cirujano aquí en el Centro de Salud Tuluce haciendo mis serums. Como ya me presentaron, pues en temas de investigación y atención primaria y salud, pues cuento con experiencia. Actualmente llevo una maestría de epidemiología y pues también he tenido la oportunidad ya varias veces de dictar esta charla también. Así que espero que les sea de mucha utilidad y más aún a ustedes que son estudiantes de medicina para que puedan, pues, de una vez entrar a este ámbito de la investigación y qué más o qué mejor que hacerlo que en el ámbito de la atención primaria de salud, que pues es una de las formas por decirlo así más fáciles de iniciar con estudios tanto observacionales como pues de tipos un poquito más complejos que, bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para ello vamos a comenzar hablando sobre la importancia de la investigación de atención primaria de salud. Primero, antes que nada, si bien es cierto, ustedes como estudiantes de medicina tienen la oportunidad o tienen el beneficio de tener los conocimientos necesarios para poder iniciar un proyecto o un trabajo de investigación y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué escoger atención primaria de salud? ¿Por qué no escoger, por ejemplo, estudios enfocados en cardiología? ¿Por qué no escoger, por ejemplo, estudios enfocados en neumología, en cirugía tórax? Y es una pregunta muy válida. Acordémonos que el campo de la medicina es muy amplio, no solamente estamos hablando de ciencias clínicas ni ciencias quirúrgicas, también tenemos que ver la parte epidemiológica y la parte de gestión. Como estudiantes de medicina, si lo digo por experiencia, existen varias formas de iniciar a poder investigar y una de las formas más fáciles es pues iniciando en atención primaria de salud y estudiarás, ¿por qué, Carlos? Primero, cuando ustedes hacen investigación en ciencias clínicas necesitan acceso a un hospital, necesitan acceso a pacientes, historias clínicas, en atención primaria de salud, no, no necesariamente tienen que utilizar eso, pueden trabajar con comunidades, pueden trabajar con colegios, pueden trabajar con escuelas, etcétera, hay una gran amplitud de lugares en los que ustedes pueden trabajar y más aún si pertenece a una sociedad científica, aquí hay un estudio que ustedes pueden observar que habla sobre la importancia de pertenecer a una sociedad científica, quienes habla estuvo perteneciendo casi, mejor dicho, toda la carrera, los siete años de carrera que estuve en mi universidad siendo parte de mi sociedad científica, tuve el agrado de ser presidente de ella en el 2022 y algo que sí les puedo decir es, de todos mis compañeros de la universidad que alguna vez en su vida han publicado un artículo de investigación, casi el 90% han sido parte de la sociedad científica y no es que solamente publiquen los de la sociedad o no es que solamente los que sean parte de una sociedad tengan las habilidades para publicar sino que hay el plus de que tienes un apoyo tienes gente que conoce gente mayor que te puede ayudar incluso este mismo artículo como ustedes pueden ver ahí que puso el asunto y puede decir ¿no? el 20.5% de los estudiantes de esta universidad publicaron alguna vez en su vida un artículo científico ¿no? acuérdame bueno tengo entendido que esta charla es tanto para la universidad de Ricardo Plano como para varias entonces quiero que ustedes piensen ¿no? al menos cuando yo estaba estudiando en mi último año habían 2.300 estudiantes en la facultad de medicina de primer a último ciclo un 20% es casi nada en comparación de otras universidades ¿no? por ejemplo una de las universidades que más publica hablando desde la parte de estudiantes es la universidad Cayetano Heredia y no es no es secreto ¿no? que hay ciertas universidades que apoyan más a sus estudiantes que otros entonces si lastimosamente ustedes no cuentan con apoyo ustedes no cuentan con algo de fondo que les puede empujar a publicarlo lo ideal sería que inicien con trabajos observacionales o trabajos descriptivos trabajos que no les tomen mucho tiempo que no les tomen mucho presupuesto y que sea fácil de acceder a los datos aquí también esto es de una universidad peruana justamente para que también puedan ver de la Universidad San Martín de Porres donde aquí incluso dicen ¿no? solo el 1.63% de los estudiantes han publicado entonces aquí viene la realidad peruana ¿no? no muchas personas les gusta la investigación no muchas personas saben cómo investigarlo muchas personas saben cómo hacer el análisis estadístico no muchas personas saben siquiera redactar un artículo científico y para ello es necesario que ustedes como futuros médicos como futuro de la parte de salud en el Perú se dediquen a investigar toda la información que ustedes manejan de por ejemplo por qué el Perú es el país número uno con casos de tuberculosis MDR en el mundo que por qué este cierto medicamento funciona para tales enfermedades eso es gracias a la investigación y lastimosamente al menos en nuestro país no se ve ahora ¿por qué tenemos que investigar? es algo muy sencillo primero para llenar vacíos en la ciencia al menos a personas como yo que nos encanta leer encontrar algo de vacío y preguntarnos ¿por qué pasa esto? ¿por qué sucede? ¿por qué por qué aparecen ciertas condiciones que antes no sabíamos? cuando apareció el COVID por ejemplo en el año 2020 nosotros no sabíamos si esa enfermedad podría tener cura o no no sabíamos si esa enfermedad podría prevenirse hoy en día pues ya sabemos que con la vacunación los índices de mortalidad o mejor dicho las tasas de mortalidad han disminuido exponencialmente hoy en día pues a personas que le dan COVID más que nada como una pequeña gripe o incluso una gripe un poco más moderada pero nada más de ello entonces todo esto lo sabemos gracias a la investigación y es por ello que justamente me invitan a dar esta charla ustedes como parte del Comité de Atención Primaria y Salud que es sepáis tienen la la obligación por así decirlo de 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 poder generar esta parte investigativa acordémonos que la atención primaria y salud se centra en varios enfoques dentro de uno de ellos es la salud pública y nosotros para hablar de salud pública tenemos que hablar de evidencias no podemos a nosotros hacer medicina si no sabemos las evidencias si no sabemos específicamente el porqué de las cosas y es por ello que mientras uno más aprende mientras uno más lee mientras uno más se empapa en el conocimiento que existe más dudas le aparecen y bueno más que la parte de generar conocimiento es la parte también del beneficio personal acordémonos que hoy en día más bueno más para la parte del estado por ejemplo de salud por ejemplo la parte del INS dentro de tu currículum te pide es un plus tener artículos publicados y mejor aún si han sido durante el pregrado ok cada artículo que ustedes publican cada investigación que ustedes publican entra en un récord que ya quienes investigarán conocerán acerca del término ORSIT que es básicamente su identificador o su DNI de investigador entonces todos tus artículos todas tus publicaciones se resumen ahí y si ustedes por ejemplo desean dedicarse o quieren irse fuera del país por ejemplo si alguno de ustedes quisiera irse a Estados Unidos quisiera irse a Canadá algo que valoran mucho y algo que tienen mucho en cuenta es la producción científica que ustedes han realizado va desde cartas al editor hasta cosas más complejas como revisiones sistemáticas o metanálisis pero son cosas que ustedes por ahora como estudiantes de medicina les recomendaría que se enfoquen más en los estudios descriptivos por algo se comienza mi primer artículo por ejemplo fue un reporte de caso de ahí me enfoqué un poco más en la parte de la salud mental pero en la parte de atención primaria y salud viendo lo que es el diagnóstico temprano de ciertas patologías en estudiantes de medicina ok entonces es por ello que es importante investigar ahora muchos de ustedes o varias personas siempre me preguntan Carlos ok yo quiero investigar quiero este publicar mi primer artículo pero como puedo iniciar es muy fácil algo tan sencillo como estudiar para sus exámenes y encontrar un vacío de que a ver porque se produce esto y esto me este artículo es de Estados Unidos y será igual en Perú la población de Perú es diferente a la población de Estados Unidos acordémonos que aquí lo que predomina es un pueblo mestizo a diferencia de Estados Unidos que dependiendo de la zona podemos tener afroamericanos podemos tener este nativos americanos y cada población tiene una diferente tasa de afectación en cuanto a enfermedades en cuanto a patologías etc entonces yo les quiero decir sobre ello si ustedes tuvieran alguna duda la más mínima busquen investiguen lean vean si es que nunca nadie ha visto ello pregúntense si alguna vez alguien ha querido investigar eso ok me dirán por ahí Carlos pero hoy en día ya no hay muchas cosas que investigar ya todo está descubierto y eso es mentira actualmente existen un montón de cosas que poder investigar aquí nomás sin irnos tan lejos aquí hablando de mis perú yo me pregunto ¿por qué toda la zona aquí del Alto Piura de la zona de Huancabamba hay tanta gente con gastritis y ustedes dirán ah porque no comen bien puede ser una respuesta es cierto pero busquen en internet ¿existirán algún artículo que te diga por qué en Huancabamba en el Alto Piura existen gran cantidad de casos de gastritis o es una suposición que tú estás haciendo nuevamente la medicina no solamente son suposiciones hay que ver también el arte la evidencia luego una vez que ya encontraron el tema que ustedes desean investigar tienen que proponer una pregunta de investigación la pregunta de investigación tiene que ser una pregunta medible tiene que ser una pregunta que pueda responder o satisfacer las necesidades de ustedes como investigadores y de la ciencia acuérdense que lo que ustedes investiguen tienen que publicarlo y obviamente tiene que ser atractivo para la comunidad científica ¿ok? ¿y por qué les digo esto? porque mucha gente inicia investigando y esto me incluyo porque yo inicio así inicia investigando en burnout síndrome de burlón de estudiantes de medicina que es un tema recontra explotado es un tema que se ha investigado un montón un montón un montón y ustedes pueden encontrarlo simplemente sin una búsqueda simple en Padme o incluso en Google Scholar pero aquí viene la pregunta ¿qué de nuevo puedo yo aportar? ¿qué de nuevo puedo yo brindar a esta a esta pues investigación? justamente el ponente anterior era Jean-Pierre Mesa el doctor Jean-Pierre que bueno ya me ha representado también es bueno amigo mío ya desde primer ciclo y con él pues hemos tenido varias experiencias nuestra tesis la hicimos juntos y algo que pudimos hacer que bueno está pendiente todavía hacerla a publicar el artículo de nuestra tesis es que en nuestra en nuestra investigación vimos cosas que por ejemplo yo nunca lo he visto durante la carrera temas como por ejemplo el ER2 en cáncer de en cáncer de estómago ver por ejemplo las curvas de mortalidad de ciertas enfermedades y yo les pregunto a ustedes si es que por A o B no existían temas que investigar porque todos los años estudiantes de medicina hacen tesis existen temas hay temas de donde investigar Carlos yo no quiero recolectar datos soy flojo perfecto tienes la base de datos de Lendes ya tienes ahí todos los datos para ti solamente está para hacer la parte estadística entonces no hay excusa ok aquí están escribiendo eso es algo que se conversa desde el inicio ok es algo que me pregunta si me disculpe en el caso de la tesis que hicieron en conjunto ¿quién sería el autor principal? eso se discute en conjunto siempre acuérdense que existen criterios de autoría y obviamente pues el autor principal en una tesis es quien bueno en nuestro caso fue el que más aportó ¿no? ahora algo que tienen que también tener en cuenta es que son los buenos las buenas prácticas en investigación esto no es parte de mi tema repito pero sería bueno que lo revisen creo que eso si me tiene un curso gratuito de conducta de responsables de investigación sería bueno que lo revisen porque ahí también aparecen todos los que son los criterios de autoría ¿ya? pero eso es repito el orden de los autores es algo que se conversa interno dentro del equipo de investigación ahora hablando de APS nosotros iniciamos con la atención primaria de salud gracias a la declaración de ALMATA una reunión que hacía la Organización Mundial de la Salud cada cierto tiempo que bueno que desde ALMATA lo realiza cada cierto tiempo que justamente en el año 1978 se plantea el término atención primaria de salud en este caso pues yo siempre lo he dicho el término atención primaria de salud es un término mal empleado porque en realidad la palabra en inglés es primary health care que son cuidados primarios de la salud no atención primaria de salud pero bueno es una traducción que hoy en día utilizamos ¿no? ¿y por qué digo esta diferencia? porque mucha gente cuando escucha atención primaria de salud siempre confunde y dice la atención primaria es la que me dan en la posta es la que me dan en el centro de salud 1-1 1-2 no vamos hacia eso no solamente es la parte de atención clínica va también la parte preventiva la parte promocional incluso la parte de protección de la salud aquí pues nos habla de que la atención primaria de salud se enfoca en varias cosas primero en la aceptabilidad social y esto para mí es lo más importante el enfoque de la medicina basada en la evidencia muchos de ustedes habrán escuchado de si es eso es algo que nosotros conocemos como medicina basada en la experiencia hoy en día una práctica no muy utilizada pero que se sigue utilizando lo recomendable es la medicina basada en evidencia y obviamente que ustedes puedan discernir sobre la información que ustedes reciben y bueno una vez conocido esto ya más o menos mi mi colega anterior lo explicó aquí ustedes pueden ver al doctor David Tejada Riveros reconocido como padre de la salud pública en las Américas peruano fue uno de los médicos que estuvo presente ahí en la declaración del Mata lastimosamente yo no tuve la oportunidad de conocerlo pero si de escuchar mucho de sus charlas incluso él mismo decía que atención primaria de salud era un término mal utilizado al menos aquí en Perú ¿por qué se los digo? aquí creo que está mi colega yampier me parece no me dejará mentir que nosotros aquí en el Serums aquí incluso me está escuchando mi licenciada tenemos una tenemos metas que cumplir dentro de ellas son metas de atención primaria de salud que al menos aquí bueno se las voy a leer para que digan qué es lo que hacemos entre comillas para atención primaria de salud que es solamente una parte de lo que significa ello a ver qué es lo que nosotros nos piden como médicos tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual visita familiar para rehabilitación basada en la comunidad mediante agentes comunitarios niños menores de 5 años con administración de zinc familias que reciben sesiones educativas y demostrativas en prácticas saludables frente a enfermedades no transmisibles consejería en edas e iras a través de visitas domiciliares a niños menores de 5 años y familias que desarrollan prácticas saludables para prevención de control de enfermedades zoonóticas estas son metas que nos piden a nosotros realizar de manera mensual bueno y hay más bueno esas son las que al menos tengo yo como meta para este mes pero hay más metas ¿cuál es lo lo que ustedes pueden darse cuenta aquí que se basa básicamente en buscar prevenir enfermedades ¿qué me sirve a mí ir a una población a una casa de una señora y decirle la señora mira tiene que lavar sus sus recipientes de agua tiene que echar cloro a sus contenedores de agua ¿de qué me sirve? bueno es muy fácil solamente tienen que conocer un poco de epidemiología aquí en el zona del alto piura predomina un mosquito que por ahí habrán ya lo conocerán que es el anófeles y la lutzomia también hay acá tenemos la famosa uta y aquí no más cerca está la fiebre la fiebre maría a unos cuantos kilómetros de aquí y nosotros por medicina por parasitología sabemos que los mosquitos dejan sus huevos en zonas de aguas estancadas entonces ¿por qué es importante hacer atención primaria de salud? porque así prevenimos enfermedades ¿ok? acordémonos ya más hablando de una parte económica estatal es más barato prevenir enfermedades que tratarlas esto siempre es algo que ustedes deben tener en cuenta al estado le sale más barato prevenir enfermedades de personas que tratarles ¿ok? exista lo que se llama costo anual persona costo año persona que ya es un poco de la parte de gestión pero si ustedes desean hacer investigación en esa parte se van a dar cuenta que al menos es una zona virgen no es muy investigada esa parte de atención primaria de salud bueno esto básicamente que se se enfoca en atención primaria de salud básicamente promover actividades o promover estilos de vida saludables y promover ambientes saludables y sostenibles pero yo quiero ahora centrarme justamente en esto de acá nosotros como comunidad nosotros como país estamos afiliados o estamos por decirlo así inmersos en una en una asociación internacional conocida como las Naciones Unidas y dentro de ellos pues tenemos las famosas metas de desarrollo sostenible estas metas de desarrollo sostenible pues nos dicen a nosotros en qué debemos trabajar qué debemos priorizar qué debemos tomar en cuenta al momento de hacer nuestras actividades dentro de las reuniones que siguieron también conocidas como reuniones de desarrollo que tenemos aquí la conferencia global en atención primaria de salud esto es muy importante esto se hizo en Astana ahí algunos habrán escuchado la declaración de Astana que se hizo en Kazajistán que nos habla de cómo la atención primaria de salud del del año 1978 es muy diferente a la atención primaria de salud que hoy en día trabajamos porque inicialmente lo que se conocía como atención primaria de salud era algo muy global era algo muy inespecífico era algo que pues incluso el mismo doctor Tejada decía que era muy utópico no había forma de llegar a ello en todo el mundo para ello dentro de estas conferencias de desarrollo siendo la principal Astana se plantearon las cuatro primeras metas que justamente las puse aquí el Gobi pasamos del Gobi el Gobi triple F y ustedes dirán qué significa esto son metas que nosotros debemos cumplir para poder decir que nuestro país o nuestra comunidad es una comunidad pues que trabaja en atención primaria de salud crecimiento control de crecimiento growth monitoring rehidratación oral lactancia materna inmunizaciones planificación familiar suplementación alimentaria y educación femenina actualmente todos los países incluso cuando ustedes revisan atención primaria de salud en la página de la OMS van a encontrar este término aquí Gobi F F es actualmente lo que trabaja la atención primaria de salud y que incluso las metas de nuestro país las metas de trabajo de atención primaria de salud están enfocadas en ello ok y porque es importante crecimiento controla el crecimiento los que ya llevan pediatría saben un niño que no crece es un niño desnutrido un niño desnutrido es un niño enfermo rehidratación oral o hidratación oral porque es importante tener un buen acceso al sistema de sanidad contaminación por metales pesados enfermedades diarreicas etc lactancia materna y esto ojo con esto todo lo que es cuidado materno y perinatal es un indicador de desarrollo muerte materna es un indicador negativo de desarrollo mientras más muerte materna y perinatal tenga un país es un país menos desarrollado mientras menos muerte materna es un país más desarrollado ojo con eso y porque es importante la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses cuando estén en ginecología o en pediatría sabrán que la lactancia materna pues no solamente es alimentar al bebé sino también es una parte de inmunización de la madre hacia el hijo inmunizaciones pues eso ya es creo que no necesito explicarlo planificación familiar algo muy importante y que hoy en día quizás en las grandes ciudades no se ve mucho pero al menos aquí y esto se los digo en la parte un poco de experiencia personal en la zona de Piura en la zona norte la gente comienza a embarazarse desde muy joven gestantes de 15 años de 15 años gestantes de 19 años ya con 3 hijos con 4 hijos gestantes con 7 hijos y es muy frecuente verlo aquí entonces la planificación familiar es muy importante suplementación alimentaria nuevamente una comunidad que no se alimente es una comunidad enferma y por último educación femenina algo muy importante en estos últimos años darle igual oportunidades también a las mujeres que quizás en nuestro país se ven en ciertos microactos de machismo pero en otros países como por ejemplo los países del Medio Oriente es muy notorio la gran desigualdad y aquí es justamente lo que les digo hoy en día trabajamos en anterior primaria de salud selectiva que es justamente lo que hemos visto ahora Carlos como yo hago investigación en APS ya me metiste el floro muy fácil ustedes como estudiantes de medicina ustedes como futuros médicos como futuro personal de salud van a hacer actividades todo lo que ustedes van a hacer se van a llamar actividades Carlos y mi actividad puedo hacer puedo hacer investigación en ella claro que puedes das una charla de hipertensión en una comunidad ¿cuál es la forma más fácil de medir el impacto? una encuesta ¿cuál sería la mejor forma? seguir a la comunidad a largo plazo y ver si la cantidad de hipertensos o la prevalencia de hipertensos o la incidencia de hipertensos disminuye doy una charla sobre planificación familiar ¿cómo mido mi como hago una medición a corto plazo? fácil una encuesta ya a largo plazo las tasas de fecundidad y natalidad disminuyen entonces Carlos me estás diciendo que cuando yo cuando si yo quiero hacer investigación en mis campañas en mis actividades no solamente son encuestas no la encuesta que te mide esto que ustedes hacen ahorita pre y post test ¿qué les mide? les mide el conocimiento corto plazo lo que ustedes han retenido de esta charla ahorita terminando pero estoy seguro que muchos de ustedes lo que yo estoy hablando en 3-4 días se van a olvidar ¿qué es lo que a mí verdaderamente me dice o me me informa que yo genero un impacto a largo plazo los cambios que hay en la comunidad o en el comportamiento poblacional repito por ejemplo yo hago una charla sobre abuso abuso contra la mujer por ejemplo en una comunidad que tenía altos índices de violencia doméstica ¿cómo yo sé que ha funcionado mi charla? viendo en los siguientes meses o años que la cantidad de reportes de violencia doméstica disminuye ¿ok? eso debe ser su principal objetivo cuando ustedes hagan actividades en atención primaria de salud pero obviamente esto es haciendo un seguimiento de una comunidad durante años durante meses Carlos yo quiero hacer algo rápido quiero hacer algo que me haga mi actividad y me salga mi publicación ahora mismo perfecto puedes hacer encuestas las encuestas te miden una retención de información a corto plazo y aquí les voy a poner unos cuantos ejemplos por ejemplo aquí un artículo identificación de comportamientos saludables en un cumis en Colombia por ahí mi compañero mi amigo ya pierna mencionó sobre los cumis algo muy bonito yo lastimosamente no tendría la oportunidad de ir a un cumis pero se puede hacer investigación ¿qué más? aquí hay otro estudio de eficacia sobre dos intervenciones basadas en el fomento de apego temprano madre-bebé nuevamente aquí están estudiando la eficacia de dos intervenciones claro que este es un estudio un poco más complejo cuando ustedes comparen intervenciones tienen que hacer estudios de corte o de caso y control o experimentales dependiendo cual sea su metodología claro yo no quiero algo tan complicado basta que hagan una efecto de una intervención sobre el consumo de frutas y verduras en niños ¿se puede publicar en atención primaria y salud? se puede publicar ¿es difícil? no ustedes que paran haciendo campañas y paran haciendo este charlas en colegios en ya sea en institutos hagan de aquí incluso de esta charla se puede sacar un artículo de investigación efecto de una charla o efecto de una este intervención educativa en atención primaria y salud sobre estudiantes de medicina de tales universidades sale un estudio científico que es lo único que necesitamos las ganas de hacerlo bueno bueno este es básicamente un estudio que yo hice durante la pandemia con varios colegas que se realizó en varias universidades del país fue un estudio multicéntrico y se los pongo porque tampoco hay excusa de que no pero yo estoy en casa esto y se lo hicimos durante la pandemia hicimos una intervención sobre salud mental en varias universidades y aquí salió este artículo repito solamente necesitan las ganas y como yo veo impacto en mis actividades muy fácil primero tienen que plantearse qué es lo que van a hacer el clásico ejemplo o el ejemplo más fácil quiero hacer una charla o quiero hacer una actividad sobre hipertensión arterial lo más fácil de todo qué tengo que identificar qué voy a hacer si solamente voy a hacer una charla si solamente voy a hacer si voy a hacer toma de presión arterial si voy a hacer consejería en estilos de vida saludable si voy a hacer consejería en estilos de vida saludable entonces una vez que yo planteé qué es lo que voy a hacer tengo que plantear mis variables ¿por qué? porque eso es lo que ustedes van a medir acuérdense todo lo que se mide en una investigación son sus variables hipertensión qué quiero medir nivel de conocimiento qué quiero medir por ejemplo nivel de conocimiento sobre afectación del consumo de sal en la hipertensión le pregunto a la señora señora usted sabía que la AMS nos recomienda consumir 4 gramos de sal al día sí no no sabía perfecto señora y le vas preguntando a ver cuántos gramos de sal consume usted en el desayuno cuántos gramos de sal consume usted en el almuerzo cuántos gramos de sal usted consume en la cena y vas haciendo tu realidad un estudio descriptivo un estudio observacional ver tu población señora cuando este aparte de la sal que otros productos salados consume por ahí puede haber consumido sillado puede haber consumido por ejemplo cremas esas que vienen así en los sachets que también vienen con sal puede que haya consumido doritos puede que haya consumido papitas light y todo eso tiene sal entonces ahí sale marido usted ven como en menos de un minuto ya les he planteado un trabajo de investigación es cuestión de querer ver qué van a hacer ok esto es parte ya de metodología de la investigación básica yo la verdad no quiero incidir tanto en ello porque eso de definir que es una variable nominal que es una variable ordinal eso no es parte de la charla lo que si les puedo decir es si ustedes quieren iniciar yo sinceramente les recomiendo que inicien con un estudio descriptivo describan una realidad vayan a un colegio describan la realidad de por ejemplo los conocimientos sobre alimentación saludable ok no quieren hacerse problemas porque trabajar con niños es pedir permisos especiales perfecto trabajan con los padres de familia charlas sobre alimentación rica en hierro porque si nuestro país lastimosamente es un país que que no sabe comer no no quiero decir que la comida sea fea sino que no no distribuimos no distribuimos bien los alimentos un clásico ejemplo el lomo saltado tú como comes el lomo saltado con papa y arroz doble carbohidrato el arroz con pollo puro carbohidrato y encima le pones papa con guancaína es más carbohidrato comemos rico eso es cierto pero no sabemos comer no no balanceamos las comidas y es por ello que hay niños que generan anemia yo que he tenido varias señoras no doctor pero mi hijito le paro le paro dando este sus galletas le paro come bien no me deja de comer en ningún momento y yo les pregunto eso es alimento no se puede hacer un estudio de investigación si hace unos hace unos años salió la noticia de estas galletas ricas en hierro no es cierto no existen muchos trabajos de investigación comparando el consumo de esas galletas que quiere decir Carlos que si yo por ejemplo quiero hacer un estudio de eficacia de esas galletas en comparación no sé pues de de alimentación común con la sangrecita puedo hacerlo puedes hacerlo cuando estés en tu seruma hazlo yo ahorita estoy haciendo un trabajo de investigación por cuestiones de de confidencialidad no les puedo decir el título pero solamente les puedo eh adelantar que es con temas de la ismania se puede hacer sí durante la carrera me hubiera gustado investigar más yo recién pues me sumergía en el mundo de la investigación lastimosamente en los últimos años de la carrera si bien es cierto ya desde antes participaba en la sociedad científica pero nunca le tomé la importancia debida y hoy en día por ejemplo puedo decir que tengo cuatro artículos publicados me voy por el quinto y si publicamos lo de la tesis me voy por el sexto y justamente ahora último estoy trabajando con una universidad en Chile en unos estudios para virus Coxsackie y es parte de lo que ustedes postulen en internet hay varias páginas que te publican oportunidades de investigación solamente tienen que buscarlas Carlos ¿qué hago ahora? quiero investigar perfecto acá son 33 personas comuníquense entre ustedes formen grupos de investigación tengan la iniciativa ¿ok? les voy a dar unos tips para que ustedes puedan realizar encuestas que es lo que más van a hacer ahora en su etapa de pregado encuestar en la universidad encuestar en colegios encuestar en el hospital es muy fácil solamente tienen que perder la vergüenza ¿cómo yo valido una encuesta? Carlos ¿es necesario validar una encuesta? sí y no si quieres que tu estudio tenga una mayor validez sí hay revistas por ejemplo si tu meta es publicar en una revista indexada en Scopus cuartil 1 2 o 3 te van a pedir que tu encuesta esté validada pero si quieres iniciar publicando en revistas que por ejemplo están indexadas en cielo en latindex no necesitas pero ok vamos a explicarte cómo se hace primero crear su instrumento y ojo con esto ustedes tienen que hacer por lo menos una pregunta de acuerdo a cada objetivo si tu estudio tiene 5 objetivos por lo menos tienes que tener 5 preguntas en tu encuesta ¿qué pueden ser más? pueden ser más para complementar la pregunta pero mínimo deberías tener una por cada objetivo una vez que tú haces las las preguntas de la encuesta tienes que ejecutar una prueba piloto en una población similar por ejemplo si quieres trabajar con todos los estudiantes de medicina de tu facultad perfecto haz una prueba piloto con los estudiantes de tu salón encuestas de tu salón y dependiendo de los resultados que saques haces ciertas bueno ahorita yo les recomiendo que si tienen problemas con la estadística porque yo recién incluso ahora en la maestría que estoy llevando ya recién estoy aprendiendo a hacer estadística contacten con alguien que sepa ¿ok? en la universidad tienen un montón de personas que le van a ayudar tienen al doctor Dante Quiñones tienen al maestro Willard Chanduí incluso el mismo doctor Johnny también sabe solo que bueno es un poquito reacidad pero bueno hay gente que sabe incluso dentro de la misma Sosemort sé que hay personas que han llevado cursos de Stata o cursos de SPSS entonces traten de ayudarse con ellos una vez que hacen la parte estadística les va a decir si su encuesta vale o no vale para ello existe algo que se llama el alfa de Cronbach nuevamente no les voy a marear con esto no es la charla una vez que tienes eso tu encuesta está validada ahora ¿cómo yo redacto las preguntas? primero que sean preguntas directas no ¿qué opina usted sobre esto? no tú no quieres medir la parte subjetiva porque acordémonos la parte subjetiva es muy difícil de medir tú tienes que ser objetivo ¿ya? no es lo mismo de que ¿a ti que te parece la hipertensión? no así no es no es a ti que a ti que te parece ¿ok? la parte subjetiva es muy difícil de medir entonces dedíquense a ser objetivos segundo no seas no seas muy general en tus preguntas ¿te duele el pecho? ¿qué tomas? yo te pregunto el dolor de pecho ¿es uno solo? no te golpeaste te puede doler el pecho te da un infarto te puede doler el pecho te da una gina te puede doler el pecho tos es fuerte te puede doler el pecho sé específico luego eso de ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la respuesta más verdadera? eso tampoco eso es clásico de exámenes en la Universidad de Ricardo Palma todas las preguntas son correctas pero ¿cuál es la más correcta? eso no eso no debería ser así debería ser solamente una pregunta correcta ¿ok? y bueno básicamente ser organizado con las preguntas las respuestas siempre hay que contextualizar incluir opción todas las opciones posibles por ejemplo yo si ustedes ven encuestas de estudios de Estados Unidos porque si ustedes también pueden participar respondiendo encuestas de estudios extranjeros hay páginas dedicadas a compartir ese tipo de encuestas se van a dar cuenta que son preguntas con 10, 15 alternativas ya no es esa de A, B, C, D ¿no? ¿por qué? porque te ponen todas las posibles y bueno ya para terminar solamente decirles si ustedes desean iniciar investigar pueden hacer cualquier tipo de estudio ¿quiero trabajar en atención primaria y salud? ¿solamente me puedo dedicar a hacer estudios observacionales? no puedes hacer de todo ojo de todo ¿ya? no es que solamente me dedico a hacer encuestas y listo no ya les expliqué hay un montón de formas de medir tu impacto en las comodidades no solamente encuestas ¿ok? eso captén se lo lleven se lo siempre en la cabeza la forma más fácil de medir un impacto son encuestas pero no es la mejor forma ¿ok? y aquí hay estudios justamente de ellos estudios originales por ejemplo una intervención en Teber Hospital enfocada en los niños se les encuestó a niños ¿cuáles fueron las preguntas que se hizo? cuando tú ves un doctor ¿cómo te sientes? cuando tú visitas un hospital ¿cómo te sientes? ¿conoces alguno de esos instrumentos? les muestran esas dos imágenes este ¿qué sabe sobre este instrumento? y si alguna vez has estado en un ambiente hospital son preguntas que se les hicieron a los niños se encontró pues que después de la intervención del Teber Hospital el miedo hacia los doctores el miedo hacia el hospital disminuyó y se hizo en un estudio acá hay otro y ojo con esto efectividad de una intervención en niños pero esto de acá quiero que vean esto de acá una revisión sistemática o sea no es un estudio observacional no es un estudio de casos y controles es una revisión sistemática se puede hacer sí así como ustedes quieren investigar hay personas en todo el mundo que también han querido investigar y lo han hecho y ok Carlos yo no quiero investigar no quiero encontrar personas perfecto haz una revisión sistemática es fácil solamente tienes que buscar la literatura ok entonces ya para terminar justamente con la charla nuevamente decirles no hay excusa ya les he demostrado que se puede investigar incluso sin salir de tu casa sin hablar con personas ya eres una social perfecto puedes investigar hazlo te vas a servir para tu futuro y más como médico ok no todo en la vida es medicina una frase que justamente escuchando la charla de de Jean Pierre el doctor anterior dijo el que solo medicina sabe ni medicina sabe y eso es verdad no me dejará mentir este Jean Pierre actualmente en la maestría donde estamos hay enfermeras hay este veterinarias hay nutricionistas hay biólogos ¿por qué? porque cualquiera puede investigar cualquiera puede hacer epidemiología cualquiera puede trabajar en la atención primaria de salud solamente necesitan las ganas de hacerlo ok ahora me dicen disculpe siendo estudiante de segundo año se podría hacer una intervención en una aposta o es necesario haber trabajado en esa aposta no mira te comento experiencias que yo tuve en el en segundo año cuando me tocó ser este vocal CPDI de mi comité porque yo fui vocal CPDI en el año 2018 nos tocó trabajar con bueno trabajamos con varias entidades con colegios por ejemplo la asociación Perú Niñez que estaba en San Juan de Miraflores me acuerdo también de un Tiber Hospital que hicimos en un colegio en en ¿cómo se llama este puente? bueno estaba en el RIMAC y también trabajamos con el Hospital Mario Exiliador no sé si Jampier parece entonces creo que Jampier está acá me parece no sé si parece entonces te acordarás la campaña de cáncer mamá que hicimos en el Hospital Mario Exiliador que fue en el año 2018 la verdad que no me recuerdo bueno la cosa es que se trabajaron varias campañas y repito yo en ese entonces solamente me dedicaba ok ya voy voy a hacer mi campaña voy a dar mi charla y me voy ahora que uno se pone a pensar cuántas oportunidades he perdido por no no querer investigar en ese entonces ¿no? se puede se puede si no necesitas haber trabajado en ese lugar no necesitas ser personal de salud solamente hacer tu protocolo de investigación ir a esa posta presentarlo y listo te dan el permiso porque créeme investigar en un centro de salud primero que para ti es buenazo porque aprendes y segundo para la posta le sirve porque así conoce una realidad de su población que no conocía entonces por ejemplo si al menos a mí en este momento me viene una no sé una sociedad científica que me dice Carlos queremos hacer una una investigación perfecto te doy todas las historias clínicas vean revisa no tengo ningún problema sabes por qué porque primero a ellos les ayudan y segundo para mí como médico de aquí de este de este centro de salud me beneficia saber una realidad que no conocía entonces créeme que vas a tener apoyo más si trabajas con centros este de salud pequeños postas establecimientos de salud porque porque es mucho más fácil pedir permisos ¿alguna otra pregunta? ¿cómo podría comunicarme con una posta? perfecto mira primero plantea bien lo que quieras estudiar digamos un ejemplo quieres estudiar en la población de de surco no sé pues niveles niveles de conocimiento sobre hipertensión Carlos ¿qué hago yo ahora? perfecto busca todas las postas de surco en surco hay dependiendo de la zona por ejemplo si te vas a la zona del puente primavera tienes las flores si te vas a la zona de de marzano tienes San Roque si te vas para ¿dónde está la otra posta? la zona de bolichera que en realidad es parte de surco en realidad en zona de salud le pertenece al o en la jurisdicción de una posta de San Juan que se llama la posta San Juan de Dios dependiendo cuál sea la población que tú quieras trabajar vete esa posta busca hablar con el jefe que en su mayoría son médicos la mayoría de jefes de las postas son médicos entonces tienes que preséntate ¿qué tal? soy estudiante de tal universidad tal tal perfecto quiero hacer este trabajo de investigación y le llevas tu protocolo yo supongo el médico lo leerá dirá ah ya perfecto vas a leer vas a revisar estudias clínicas vas a encuestar a mis pacientes vas a hacer una actividad chévere no hay problema te doy permiso y listo en postos como te digo es mucho más fácil ahora si tú quieres trabajar en hospitales ahí se viene lo complicado en hospitales te piden una serie de pasos ok a ojo y esto sí todo trabajo de investigación que va a trabajar con personas tiene que tener una este un comité de ética siempre ya no incurren en esa mala mala práctica de investigación que encuestan o trabajan con personas sin tener un comité de ética ok que es lo complicado en los hospitales los permisos mucha burocracia ok ahora como podemos iniciar en el mundo de la investigación a nivel principiante de poder darnos sus tips primero y lo más importante júntate con personas que quieran investigar ahora ese es el primer paso ¿por qué? porque aún así estando con un grupo de personas que quiero investigar créeme que muchos de los grupos que yo he formado quedaron en nada y eso es lo que más lo que más va a pasar si no tienes un buen liderazgo van a crear un grupo van a querer hacer un trabajo de investigación al inicio son todas las ganas todas las pilas pero luego se olvidan entonces primero es eso traten de tener un buen grupo de investigación yo les recomiendo que sean grupos con personas de diferentes ciclos ¿ya? no no se sentan solamente en un mismo ciclo ¿por qué? porque la visión que tiene alguien de segundo ciclo sobre hipertensión no es la misma que tiene alguien que ya llevó medicina interna y no es la misma de alguien que ya está internado ese es uno no es la misma visión segundo obviamente quien está en ciclos mayores va a tener mayor accesibilidad por ejemplo a hospitales a postas etcétera alguien que está en segundo ciclo por ejemplo yo estoy seguro que en su vida va a pisar de un hospital y tercero si no saben algo pregunten y busquen ayuda algo que yo siempre decía era no voy a investigar porque no sé hacer estadística y al menos en la universidad si ustedes tienen trabajos de investigación vayan ya estoy hablando de la universidad de Carapalma vayan al INISIP ahí les van a ayudar presenten el trabajo digan que ya están avanzando y presentenlo les van a ayudar yo en lo personal siempre recomiendo a Dante que bueno Dante es un un gran amigo mío ha sido parte de la sociedad científica también y pues yo siempre lo voy a recomendar como estadista porque sabe un montón yo actualmente pues con lo que ya estoy aprendiendo en la maestría de de estadística porque acuérdense que lo que yo teóricamente estoy haciendo es epidemiología clínica y biostatística ya puedo ayudar a estudiantes con estudios de investigación así que si alguno de ustedes algún día tiene problemas con la parte estadística con toda confianza del mundo escríbanme yo les ayudo y les oriento no hay problema y tercero y bueno y cuarto lo más importante planteen cosas reales una vez un estudiante se me acercó y me dijo Carlos quiero hacer un estudio sobre tuberculosis en el Perú perfecto ¿en dónde quieres trabajar? sí quiero trabajar en todos los hospitales de Lima ay Dios mío como un estudiante de segundo ciclo va a trabajar en todos los hospitales pónganse metas reales que puedan ustedes en su realidad de estudiantes hacer que no lo digo que más adelante no lo puedan hacer pero ahora que están comenzando planteense metas reales que puedan hacer ustedes mismos ok ¿alguna otra pregunta? doctor soy estudiante de cuarto semestre ¿cuál cree que sería una meta real para empezar? primero trabajar con tus colegas encuesta a tus compañeros de universidad yo me acuerdo que antes había un grupo de investigación cuando yo estaba en segundo ciclo estaba conformado me acuerdo por ese entonces por Dayan Benítez Carla Almanza y ellas iban de Salón en Salón encuestando todos entonces algo muy fácil para ti que puedes hacer es eso no quieres encuestar perfecto busca en internet Endes Endes es una encuesta nacional de vivienda y de pues de de varias cosas en salud y ahí te dan la base de datos de todo o sea literalmente tú puedes hacer artículos investigación del Endes solamente usa en internet este encuesta Endes encuesta Endes y le van a salir un montón de ejemplos ya no tienes que recolectar datos ya no tienes que encuestar solamente coges la tabla de Excel y listo así de sencillo ok entonces si quieres comenzar a investigar ahora algo real para ti esas dos opciones o encuestas o el Endes alguna otra pregunta bueno si alguno de ustedes tiene alguna con el Endes ya no sería necesario un comité de ética si no o sea teóricamente no pero va a haber algunas revistas que si te van a pedir alguna otra pregunta repito si alguno de ustedes está haciendo trabajo de investigación actualmente y necesita ayuda comparte estadística no duden en comunicarse conmigo igual estoy seguro que mi colega anterior Jean Pierre también este los podría ayudar entonces nuevamente muchas gracias por la invitación siempre estoy presto a ayudar a mi querida Sosemor y a la Sosime y como dice Jean Pierre asisten a los comis yo lastimosamente no no puedo aprovecharlo en mi época en el pregrado pero ahora es muy bonito ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Listo entonces eso sería todo por mi parte cuídense mucho Sosemor ¿No?